La Laguna de San Martín es un sistema lacustre de aproximadamente 28 hectáreas, las cuales se encontraban hasta el año 2020 en un proceso completo de degradación. Esto a causa de las actividades ganaderas que se desarrollan en la zona, el sobrepastoreo y las actividades de drenaje que han realizado los calindantes que habitan cerca de la laguna. Por lo que el municipio de Girón, conjuntamente con el gobierno provincial de la SUAI, iniciaron este proceso de restauración ambiental, pero ahora la población ha visto este proyecto como un mejoramiento de su calidad de vida por los primeros resultados percibidos, que es sobre todo el aumento del espejo de agua, el aumento del volumen, que el agua que se puede utilizar en las partes bajas del canto y sobre todo una restauración paisajística que ha atraído a varios turistas y también ha atraído nuevas especies de aves acuáticas en la zona. Ahora se tiene previsto hacer una capacitación del manejo ecoturístico de la zona, que haya un turismo comunitario para que la población se apodere de este proyecto y lo hagan suyo. La laguna es bastante grande, es de 28 hectáreas como lo mencioné, sin embargo durante estos dos años hemos logrado hacer una recuperación de espejo de agua de 4 a 5 hectáreas, sin embargo nos falta muchísimo por hacer todavía, hemos estado buscando más inversiones externas, es necesario mencionar a la población que no solamente se trata de insertar la maquinaria, de sacar la vegetación, sacar los sedimentos, sino conformar las zonas de protección alrededor de la laguna, para una recuperación total ya hablamos de millones de dólares. Yo tengo entendido que el municipio de Girón trabajó ya en una ordenanza que declara a la humedad de San Martín como zona de conservación municipal, esto obliga a las autoridades que entren a esta nueva administración a tener en cuenta este proyecto y a seguir trabajando en esta restauración, es por eso también que hemos trabajado fuertemente con la población para que ellos puedan exigir la continuación de este trabajo. Los proyectos de restauración ambiental que se han ejecutado en la provincia de la SOI han sido reconocidos a nivel nacional e internacional, es así que en el año 2021 fuimos finalistas en prácticas de ejemplares, siendo merecedores de este certificado otorgado por líderes para gobernar. En el año 2022, la Universidad de Cuenca, conjuntamente con el equipo Metalura Gestión Ambiental, nos otorgó el primer lugar por la restauración ambiental de la laguna San Martín. Igualmente, en el año 2022, en el mes de noviembre, fue merecedor del primer lugar en la categoría de gestión del agua y desechos sólidos, otorgado por la misma cooperación Líderes para Gobernar, teniendo en cuenta el mantenimiento y la restauración ambiental de la laguna San Martín, de la laguna Chobre, de la laguna Busa, que están situadas por ahí mismo en la Cuenca del Jugones, en la provincia de la SOI. Y de la misma forma, en el mes de diciembre, se otorgó un reconocimiento internacional por estos proyectos otorgados por la Fundación Living Lakes en la 16ª conferencia de restauración de humedales que se ejecutó en Puno, Perú. Hemos venido trabajando, yo creo que hemos sido un equipo muy complementario entre el gobierno provincial de la SOI y el municipio de Girón, especialmente con la ingeniera Jasmine Valdés.